Es una noticia de último minuto, hay información y un comunicado de la policía de Gersi. Ahí lo estamos leyendo, está en inglés, obviamente vamos a tratar de traducir con todo el equipo de TN, con Charito que también está acá y con todo el equipo de Toda Pasión y de Deportes. Bueno, es un comunicado de la policía y también del capitán David Berker, que es la persona que está a cargo de este operativo. Lo que se da a entender en este comunicado es básicamente que no se han encontrado y no hay chances de sobrevivientes, ¿no? Dice que es extremadamente remoto la posibilidad de encontrar sobrevivientes y que al parecer se estaría dando, Charo, por finalizada la búsqueda. Vos sabés, Diego, que ayer nos contaba Jorge Morón que cerca de las 16 horas, horario argentino, ahí confirmaban la suspensión de la búsqueda por la falta de luz solar, ¿no? Claro, más o menos a las 4 o 5 de la tarde ya está oscureciendo en esa parte. Exactamente, son 12 y 20, entendemos que todavía hay tiempo de continuar la búsqueda, lo que no sabemos, porque en el comunicado, Diego, creo que no lo dice, es si ya decidieron parar la búsqueda o van a utilizar un par de horas para aprovechar el sol, ¿no? Y por lo que se entiende, supuestamente, es que están dejando de buscar. Incluso dice que uno de los aviones ha aterrizado, el que estaba haciendo la búsqueda y que por el momento no se va a continuar. Así que, información dura, complicada, que también, obviamente, la actualización minuto a minuto está en tn.com.ar.